Gracias por ver el video. Y ahora sí. Suena ahora. Cuando tú creas que estoy ausente, y me sientas lejos de tu mente, yo te pido que te vayas mejor donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas mejor donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas mejor donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas mejor donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas mejor donde no hayan viejos recuerdos de amor. Música Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigues siendo tu mi mundo, Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabría olvidarte como lo haces tú. Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú DJ Gonzalo Pacheco, la línea del mix